Agárrenlo, no se vayan. ¿Me están viendo? Sí. ¿Me están oyendo? Sí. Los que no me oigan, no me tomen en cuenta. Como ya el compañero Noroña y el compañero diputado que acaba de hablar, ya dijeron cosas muy importantes, de las cuales hay que estar bien enterados. Ahora nada más yo les quisiera hacer una recomendación. Podría llamarse como un pequeño examen de conciencia, y con eso yo daría por terminado mi elocución, es muy corta. Hay un problema que todos cargamos, un problema que no se puede llamar deformación, ya no es ni deformación, ya parece que es un problema genómico. Y hay que luchar por no tener ese problema genómico, ni una sola de esas fórmulas del genoma. Y eso hacerlo con nuestros amigos, nuestros parientes. Y ahora mismo yo les voy a hacer la pregunta, después de que les explique el genoma, a ver si nosotros somos diferentes, si ya lo conseguimos, pues entonces pensar si nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, son diferentes son diferentes a ese genoma, que ese es el problema. Y cuando dejemos de ser genómicamente mexicanos, podremos luchar con toda la seguridad de que cualquier obstáculo que se nos ponga en frente lo vamos a vencer. El genoma problemático del mexicano, y no importa el estrato social, cultural o político, ese genoma la mayoría lo lleva, son diez letras C, la letra C, la letra de casa, la letra de... esa letra C. ¿Y saben por qué es el genoma del mexicano? Y es letra C. Váyanlas contando y vayan revisándose a sí mismos, y verán que es nuestra constitución genómica. El mexicano actualmente, nada más come, coge, caga. Es cabrón, cínico, cobarde, corrupto, conformista, católico, y cómico. Cómico porque todavía hace chistes de su desgracia. Pero esas diez letras C, si las cambiáramos por tres letras elementales para ser un ser humano, y un ciudadano, y un padre de familia, y un amigo, y un compañero, y un trabajador, excelentes, seríamos diferentes. Y debemos cambiar esas diez letras C por tres, una A, una C, y una D. Que estemos plenos de amor, amor a la patria, al trabajo, a nuestro semejante, a nuestra familia, a la naturaleza, amor, conciencia, y dignidad. De eso, adolecemos. ¿Conocen alguno que lleve las diez letras C? ¿Como una práctica de vida? ¿Conocen alguno? ¿Sí? Están sesionando ahorita. Están sesionando. Están sesionando. Esto para el dieciocho, ya agarró buena vieja. Pero es un ambicioso, porque todavía quiere más, si ya agarró hueso, y todavía quiere más. El problema somos nosotros. Decidámonos a dejar de ser ese fenómeno. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, cada uno de nosotros debemos hablarles y hacerlos que sientan vergüenza y militen con...